Música Acá hay un tema que no es únicamente la tierra, ¿cierto? Que estamos tratando de darle la poca tierra que en este momento tiene el municipio. Acá hay todo un trasfondo social también de requerimientos y de pedidos que con los recursos municipales solamente no vamos a poder hacer mucho. Bueno, pero pese a eso estamos sobrellevando bien la situación y sobre todo lo que es muy buena es la relación entre los que están asentados o los que están usurpando con el gobierno municipal, ¿no? Estamos teniendo muy buen diálogo, lo hemos podido comprobar sobre todo con los relevamientos que están haciendo los asistentes sociales, como es en donde... En fin, ellos mantienen su posición clara de no moverse, pero entienden también que el municipio no puede darle inmediatamente todo lo que están pidiendo y que, como es, y bueno, incluso que ellos quieren pagar su terreno y que despacio quieren empezar a levantarse su vivienda, ¿no? Así que, bueno, hasta ahora yo creo que se está sobrellevando bien la situación. El problema se puede presentar si esto se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso queremos ir viendo con la provincia y, bueno, si la nación también nos puede dar una mano en esto acá, una mano institucionalizada, no bajar elementos por particulares, ¿no? Nosotros queremos hacer todo institucionalizado y ninguna acción que consolide las usurpaciones, ¿no? Gracias.